El hombre abrió su boca de 10 metros, comiendo a la niña a su lado, sin siquiera usar las manos, y se la traga entera. Esta escena fue vista recientemente por Jackson y su padre cerca. El monstruo bocón también los había visto, caminando hacia ellos. Jackson y su padre huyeron presas del pánico. Cuando llegó el monstruo, entraron con éxito en el auto. Al monstruo no pareció importarle, cambiando de dirección. Jackson regresó a casa, encendió la computadora, buscó información sobre el monstruo de boca grande, pero no había absolutamente ninguna pista. En este momento, hubo un sonido fuera de la puerta. Jackson abrió la puerta de la habitación pero no encontró a nadie allí. Cuando entró en la cocina, el monstruo de repente abrió la puerta y entró. Abrió su enorme boca y caminó hacia Jackson. Jackson entró en pánico, tomó la escoba y apuñaló al monstruo en la garganta. Pero no le hizo daño. La escoba fue tirada rápidamente. Al ver esto, Jackson rápidamente se subió al sofá, y salió corriendo directamente a la casa de su padre. Inesperadamente, el monstruo siguió a Jackson sin descanso. Por la seguridad de su madre, Jackson solo tuvo que sacar a su padre de aquí. Pero luego decidió destruir al monstruo. Jackson recordó a Lotus, uno de sus amigos. En su casa había todo tipo de libros relacionados con los monstruos, tal vez encontrara la manera de lidiar con los monstruos. Así que los dos fueron al pub que solía ir Lotus. Jackson luego le explicó su situación. Inesperadamente, ignoró por completo la historia, porque se dio cuenta de que un hombre drogaba a escondidas a una chica. La justicia en él se elevó, inmediatamente dio un paso adelante para prevenir. Después de unas pocas frases, Lotus bebió el vaso de agua ante los ojos desconcertados de todos. Vio que su cebo escapó y se apresuró a golpear a Lotus una vez. Inesperadamente, la cabeza de Lotus estaba muy dura, luego Lotus se arrastró por el suelo y le mordió la pierna. Al ver que la situación no era buena, Jackson lo apartó rápidamente. En el camino, Lotus debido a beber mucho alcohol vómito. Jackson confundida tuvo que detener el auto al costado de la carretera. En este momento, Sam vio a la niña tragada por el monstruo de la mañana. Inmediatamente salió del auto y se acercó a la niña. Pero la niña se veía extremadamente estresada, por lo que no obtuvieron ninguna información. Cuando Jackson y su padre no sabían qué hacer, el monstruo reapareció lentamente. Solo tuvieron que arrastrarla al auto. La pequeña vio con horror al monstruo dirigirse hacia ella, Sam le ordenó a Jackson que manejara de inmediato, finalmente estaban fuera de peligro. Luego fueron a la casa de Lotus. Al verlo borracho, Jackson solo tuvo que ayudarlo a llegar a su habitación. Pero mientras tanto, algo desafortunado sucedió. Cuando Jackson llegó a la cocina, encontró a su padre inconsciente, la niña inclinada cerca de su rostro y murmurando palabras extrañas. Un segundo después, ella descubrió la existencia de Jackson. Al ver la revelación, inmediatamente se escapó. Cuando Jackson comprobó el estado de Sam, ya no respiraba. Intentó despertar a su padre, pero fue en vano. Justo cuando Jackson estaba desesperada, Sam recuperó repentinamente la conciencia. Jackson bebió agua apresuradamente para calmarse. Sam rápidamente se quitó los zapatos para revisar. Sus piernas se habían encogido al tamaño de las de la niña. No pudo aceptar la verdad. Parece que la niña le hizo algo a su cuerpo. Para probar esta idea, se apresuró a perseguirla. Pero tan pronto como se abrió la puerta, el monstruo Gokorn llegó al frente de la casa. Sam fingió estar tranquilo, expresando sus dudas. El monstruo se quedó escuchando pero no respondió. Cuando Sam terminó de hablar, de repente se arrodilló y abrió su gran boca, indicándoles a los dos que saltaran. Para saber la verdad, Jackson no dudó en ir directo a su boca. El monstruo le indicó a Sam que entrara en su boca. Para proteger a su hija, Sam no tuvo otra opción. Inesperadamente, había un gran espacio adentro. Este lugar los sorprendió. El monstruo también comenzó a hablarles. Resulta que era una criatura multidimensional. El propósito de este viaje fue atrapar al parásito de la sombra, la niña. Podía devorar humanos para crear clones de sí misma. Solo a través de la boca del monstruo pudieron destruirla por completo. Además, el monstruo se hacía llamar Chompy. Después de venir aquí, la pierna de Sam también se recuperó. Cuando sonó un ruido, Chompy sacó a dos personas. Tras conocer la situación, Jackson y su padre quedaron completamente tranquilos. La tarea de destruir monstruos era de Chompy, por lo que no necesitaban hacer nada. Chompy se despidió de ellos y luego se volvió para irse. En este punto, ambos dieron un suspiro de alivio. Débora, la madre de Jackson, conducía a su casa y, mientras miraba su teléfono, de repente sintió que había golpeado algo. Jackson y su padre también escucharon un fuerte ruido. Los dos salieron rápidamente y encontraron a Chompy tirado en el suelo. Si Chompy muere, ocurrirá un desastre. Débora salió del auto presa del pánico, esta situación la dejó sin saber qué hacer. Sacó su teléfono para llamar a la policía, pero Jackson la detuvo. Especulan que Chompy está muerto, además los extraterrestres continúan dañando a la gente. Jackson no dudó, asumiendo la responsabilidad de salvar el mundo. Por otro lado, la niña sigue atacando a los transeúntes, ahora ha creado un ejército. Jackson discutió el plan de batalla con sus padres, el padre estuvo de acuerdo con el plan, pero su madre dudó. Al ver la actitud de su madre así, le pidió a su madre que mirara los pies de su padre, ella se sorprendió y accedió de inmediato. Se unieron para poner a Chompy en la cajuela del auto, queriendo usar su boca para destruir los parásitos. En el camino de regreso, un grupo de personas apareció frente a ellos. Jackson aprovechó la oportunidad, abrazó a alguien y lo arrastró al auto para llevarlo a casa. El niño luchaba continuamente, Jackson y su madre inmediatamente lo metieron en la cajuela del auto. Desafortunadamente, esta escena fue vista por un hombre. En esta incómoda situación, los tres se miraron en silencio, luego el hombre sacó su teléfono y les marcó. Jackson se movió lentamente hacia él, luego ella aceleró y corrió para noquearlo. Su acción repentina hizo que Débora huyara de pánico. Finalmente, llevaron al niño a casa y lo ataron a una silla. Pero los clones están vinculados y llegan rápidamente a la casa de Jackson. Al ver una cantidad tan grande de tropas enemigas, Jackson también estaba muy asustado. Jackson y su padre usaron un colchón para bloquear la puerta, evitando que los monstruos entraran a la casa. Lotus se preocupa por la casa de Jackson, pero está rodeada de clones. En este punto, irrumpieron en la casa y noquearon a la madre de Jackson, afortunadamente Sam apareció a tiempo. Gritó y atacó a los clones. Entonces Sam intenta sacar a Débora. Jackson también salió corriendo. Después de abrir el baúl, tomó una copia y la tiró allí. En ese momento un clon se coló por detrás de ella, por lo que desafortunadamente Jackson también cayó en la cajuela del auto. En esta dimensión, el parásito perdió su poder, la niña se acercó a Jackson y comenzó a contarle su historia. Originalmente no quería hacer daño a los demás, pero tenía que ver con sus propios ojos al parásito que devoraba a personas inocentes. Jackson sintió simpatía, decidido a ayudar a la niña. Fue a abrazar a la pequeña, pero no esperaba que el parásito se hubiera trasladado a su cuerpo. Afortunadamente, gracias a su fuerte autocontrol, Jackson pudo controlarlo. Las copias externas se convierten en la apariencia de Jackson a su vez. Jackson gritó, pidiéndoles que saltaran dentro de la boca de Chompy. Y así sucesivamente, uno por uno, vuelven a su estado original. El último es Sam, pero ahora el poder de Jackson parece estar debilitándose. Al ver que su hija estaba a punto de sucumbir, Sam se apresuró a ayudarla. Los dos se unieron, el parásito salió rápidamente del cuerpo de Jackson. Entonces el padre y el hijo se abrazaron felizmente. Desafortunadamente, un problema apareció nuevamente. Chompy estaba muerto, hicieron todo lo posible pero no pudieron salir. Justo cuando los dos no sabían qué hacer, apareció una cuerda. Sam agarró la cuerda con fuerza, con la ayuda de su madre y su amigo, los dos pudieron salir sin problemas. Todo ha vuelto a la normalidad. La niña también encontró a sus padres. Los peligros que enfrentará el mundo finalmente se neutralizan. Al final, reemplazaron a Chompy para completar la tarea. Entonces, por su seguridad y la de quienes lo rodean, no use su teléfono mientras conduce.